Muy buenas tardes compañeros y compañeras diputados, el público que nos escucha en sus casas, muy buenas tardes. Hoy he titulado mi intervención El Cantón de Pérez Celedón, Sus Distritos y el Índice de Desarrollo Social 2013. Según la definición que hace el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan, se entiende por el Índice de Desarrollo Social como el proceso que en el transcurso del tiempo procura alcanzar una mayor calidad de vida de la población mediante una sociedad más igualitaria, participativa e inclusiva que garantice una reducción en la brecha que existe en los niveles de bienestar que presentan los diversos grupos sociales y áreas geográficas para lograr una integración de la población a la vida económica, social, política y cultural del país en un marco de respeto y promoción de los derechos humanos. Definición que se quedó en el papel porque nunca se materializó. Ya que la publicación reciente que hace Mideplan del Índice de Desarrollo Social 2013 muestra información reveladora y que provoca una enorme preocupación en la medida en que sus resultados llevan a conclusiones que se alejan considerablemente de la definición antes realizada. Si bien los datos nacionales son preocupantes, particularmente alarma me generan los datos específicos que se obtienen para el Cantón de Pérez Celedón. En primer lugar, si se toma la calificación que obtiene Pérez Celedón en el 10 de ese cantonal se observa que apenas alcanza una calificación de 50,6 ocupando el lugar 47 de un total de 81 cantones. Su calificación le conduce a ubicarse en el quintil cuarto lo que significa un alto grado de deterioro en sus condiciones de desarrollo. Cuando el análisis se lleva a nivel de distrito, la situación se torna más preocupante. Solamente los distritos de San Isidro, Daniel Flores y el General presentan un nivel medio de desarrollo relativo entre los distritos calificados de menor desarrollo. Los demás distritos, ocho en total, se ubican en el nivel bajo de desarrollo relativo. A mayor detalle, es altamente preocupante que dos distritos como Río Nuevo y Pejiballe alcanzan calificaciones de 46,9 y 45,2 respectivamente ubicándose en los últimos lugares del nivel bajo de desarrollo social muy cerca de los distritos calificados como de nivel muy bajo y que resultan ser los más pobres del país. El deterioro de la condición socioeconómica del Cantón de Pérez Celedón no es nueva ni es atribuible a los últimos años, aunque es necesario indicar que su agudización se ha incrementado en los últimos 15 años. El fenómeno que nos muestra el DS es el de un país que incrementa su pobreza conforme los territorios se alejan del centro. El fenómeno se repite en las regiones, siendo los distritos más alejados los de peores condiciones. Lo anterior se explica por un modelo de desarrollo nacional centralista que ha privilegiado las inversiones y las mejores condiciones del desarrollo para las poblaciones de la meseta central o de los centros regionales y cantonales que ha marginado de las posibilidades a la periferia. Tenemos un aparato institucional que gira en torno al centro del país, pero con una presencia escasísima en las zonas más alejadas donde el impacto de su actuar es nulo o precario. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que el Cantón de Pérez Celedón tiene una base productiva afincada fundamentalmente en el agro, con alta presencia de una estructura productiva individual, con un nivel organizativo deficiente, de pequeña propiedad extensiva, poco articulada y sustentada en cultivos tradicionales como el café, la ganadería y los granos básicos. No en vano, el bajo nivel de desarrollo que presenta un distrito como Pejiballe coincide con una de las zonas productoras de frijol que es de crisis recurrente. El papel del Estado costarricense, atono con el planteamiento que hace el mismo informe, es fundamental para garantizar mecanismos de redistribución del ingreso que permitan canalizar los recursos disponibles hacia los sectores, áreas y grupos sociales que tienen un acceso más limitado a los frutos del desarrollo. A partir del principio de solidaridad nacional, el Estado está llamado a enfocar sus políticas y programas en impulsar y promover la igualdad de oportunidades para todos los grupos poblacionales y en todas las áreas geográficas del país. Es decir, nos siguen dando el diagnóstico, no la medicina, y eso es grave. No obstante lo anterior, la definición no pasa de ser un planteamiento predominantemente teórico, ya que como se indicó antes, la acción estatal más bien alimenta y refuerza un modelo centralizado que muy poco contribuye con la equidad poblacional y territorial del desarrollo. En este sentido, el DS tiene que convertirse en una herramienta que le permita a la institucionalidad pública y al Estado en su conjunto de orientar sus esfuerzos, promoviendo políticas, programas y proyectos que modifiquen ese esquema de desarrollo. El Cantón de Pérez Celedón tiene una riqueza potencial capaz de acrecentar no sólo la riqueza de sus propios habitantes, sino la riqueza nacional. Desde la base productiva, pasando por la riqueza natural, ambiental y el potencial agroecoturístico, el Cantón ofrece múltiples opciones de riqueza que sólo necesitan de la atención del Estado, sin desconocer el aporte que puede y debe realizar el sector privado para convertir esa riqueza en un factor que contribuye a reversar la crítica situación actual. Es decir, no puede cambiar la situación de pobreza cantonal si el Estado mismo no decide cambiar su modelo tradicional centralizado y que claramente lo que propicia es un desarrollo desigual e iniquitativo. En el campo del desarrollo agropecuario cantonal, que como se indicó antes es la principal fuente de riqueza, es necesario que el país, sobre todo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se decidan por abandonar ese modelo de desarrollo de libre mercado y aperturista que ha condenado a la miseria a los pequeños y medianos productores. La capacidad cantonal y regional de las instituciones del sector agropecuario se ha reducido al mínimo y sus posibilidades de organizar a los productores, de capacitarlos, de insertarlos en una integración de cadenas productivas, de variar su visión o enfoque de producción tradicional y conectada con otras actividades como el turismo, es materia casi ausente. La participación del Instituto de Desarrollo Rural INDER debe ser fundamental en la tarea de formular y ejecutar una estrategia que permita salirse de ese contexto tradicional de la agricultura y que permita explotar y redistribuir con equidad ese potencial productivo que tiene el cantón. Muchas de las acciones que se han señalado para sacar a Pérez Celedón de la crítica situación socioeconómica actual corresponden a tareas que son competencia de las instituciones del Gobierno Nacional. Sin embargo, no puede desconocerse el papel fundamental que debería jugar en crear condiciones de desarrollo una organización como la municipalidad. Por definición, es el Gobierno local y debe ser actor principal para crear condiciones apropiadas para generar riqueza y desarrollo equilibrado. Sin embargo, la realidad nos muestra a una corporación municipal incapaz de actuar sobre los problemas más elementales y ni se diga de su obvia ausencia en tareas más estratégicas. Es un interlocutor ausente de las discusiones relevantes y carece de una visión propia del desarrollo cantonal para el mediano y a largo plazo. Más del 80% de su presupuesto ordinario anual se gasta en planilla y gastos de operación y sólo por centavos mínimos se dirigen a inversión de desarrollo. De tal manera, es difícil pensar en el desarrollo cantonal si sobre la municipalidad no se realizan esfuerzos urgentes para modificar su papel y su capacidad de actuar. Además, es preciso señalarlo, la municipalidad padece el mismo problema de las instituciones públicas cuya visión de desarrollo por intereses puramente politiqueros concentra el grueso de su trabajo en los distritos urbanos y más poblados mientras que los distritos periféricos ocupan una posición marginal en cuanto a la aplicación de recursos facilitadores de desarrollo. Sólo por citar un caso, es lamentable observar el pésimo estado de la red vial cantonal de Pérez Celedón especialmente en los distritos donde esta infraestructura juega un rol básico para la salida de producción cafetalera, frijolera y maicera. Se requieren cambios urgentes en la municipalidad de tipo administrativo, técnico y político pero muchos de estos cambios son parte de una modificación que requiere el régimen municipal nacional cuya responsabilidad, promoción y puesta en práctica corresponde a las autoridades nacionales. A modo de conclusión, Pérez Celedón es uno de los cantones que posee uno de los mayores potenciales de desarrollo su riqueza es variada y multisectorial aunada a la riqueza enorme que posee la región Brunca ya termino, señor presidente pero paradójicamente es un cantón cada vez más pobre dentro de una región también cada vez más pobre. Cambiar el estado de cosas es una tarea urgente que pasa por decisiones políticas que pueden considerarse de emergencia. Estas decisiones son multiinstitucionales e involucran una modificación sustancial del papel que debe fugar la corporación municipal en el desarrollo nacional. En este momento en que el país entra a un nuevo proceso electoral para elegir autoridades para un cuatrenio más debemos exigir a esos candidatos que pasen de las palabras a los hechos proponiendo verdaderas estrategias para superar la pobreza y que nunca más, ya termino y que nunca más escribamos esas cifras vergonzosas de desarrollo. Gracias señora diputada. ¿Me permite incluir? Sí, con mucho gusto. Le podemos incluir en el acta el resto de la comunicación y le dimos un minuto más. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto.